Buenas tardes a todos. Bueno, primero quería agradecer a Arturo por la invitación a este aniversario número 23 del consorcio, a todo el directorio presente, a todos los empleados y a los diferentes integrantes que ocupan y están todos los días trabajando para que este puerto sea uno de los mejores puertos de la Argentina. Bueno, me parece que más allá de los 23 jóvenes años que lleva el consorcio, creo que hay algo que se ha logrado y es una identidad y es la independencia y es lo que tenemos que bregar para que así continúe. La creación del consorcio le permitió la independencia para poder tomar decisiones de lo que corresponde en mejora de dicho puerto. Y me parece que eso es un logro que las distintas gestiones han potenciado y que creo que Arturo continúa una senda en la cual quiere el desarrollo y la mejora de todo el sector agroexportador, del puerto propiamente dicho y una mejor relación para con la comunidad. Así que quiero agradecer por la invitación, felicitaros a todos los integrantes por estos 23 años y espero que realmente el día de mañana de acá unos años podamos decir que tenemos el mejor puerto de toda la Argentina porque hemos logrado los estándares que tanto anhelamos todos juntos. Gracias a todos y gracias por la invitación.